Uno de los mejores abonos de Loja se obtiene en el Centro de Gestión Integral con la planta de lombricultura que dota unos 1.200 sacos de abono al mes. El insumo llega a varios sectores del cantón, la provincia e incluso se distribuye en Machala. Nosotros estamos trabajando casi más o menos con todo el cantón Loja y últimamente estamos trabajando lo que es para las camaroneras de Machala. Nos han venido a llevar en un alto porcentaje, nos han homenajeado, se podría decir, aquí a la planta de lombricultura porque están llevando ellos un excelente abono según los técnicos que ellos tienen allá. Estamos también trabajando con una empresa israelita, si mal no me equivoco, que nos ha comprado 21 toneladas de abono y ya compradas, solo tenemos que entregarle. ¿Es una de las mejores plantas de abono de Loja se podría decir? Sí, nosotros empezamos hace muchos años atrás con este proceso innovador a nivel nacional y lo seguimos manteniendo, lo que se podría decir que fue y es uno de los mejores abonos producidos aquí en Loja, orgánico, natural, por supuestamente. La jefatura de Parques y Jardines utiliza el abono, especialmente el humos, de forma permanente para proyectos de reforestación en la ciudad. A decir de Leopoldo Samaniego, gerente de gestión ambiental, el abono tiene una inmensa cantidad de nutrientes que aporta al suelo y a las plantas. Nosotros todo lo que es jardineras dentro de la ciudad utilizamos estos abonos y en los planes de reforestación, obteniendo excelentes resultados, puesto que es un abono de excelente calidad por la cantidad de nutrientes que esto aporta al suelo y especialmente para las plantas. Normalmente nosotros utilizamos bastantes toneladas, les podríamos decir, porque es bastante la cantidad de abono que nosotros estamos incorporando, tanto a nivel de jardineras como a nivel de planes de reforestación. Cabe destacar que el municipio de Loja, desde hace varios años, trabaja en la obtención del abono a través de un proceso innovador. Es uno de los mejores que se producen en Loja de forma orgánica y natural. Se cuenta con personal capacitado y los equipos adecuados para efectuar todo el proceso que permite la obtención del abono. Empezamos con la clasificación domiciliaria y la clasificación de los mercados. La traemos acá, como la podrán ver en la parte del fondo, están los compañeros trabajando en la reclasificación, le podríamos decir así, para poner directamente los lechos que están al frente. Y de ahí esperamos unos 40 o 45 días para que suba la temperatura, se haga el proceso de semidescomposición. Le damos la vuelta y le ponemos la lombriz y la lombriz comienza ya a trabajar. De ahí cada 15 días hay que estarle dando la vuelta y regando y manejando lo que es el tema de la humedad y la temperatura.